Encuesta a esta hora jugadores colombianos que actúan en territorio brasileño. ¿Cuál es la visión que tienen del partido que se jugará mañana en Sao Paulo en el estadio del Corinthians, Colombia frente a la selección brasileña? Bueno Javier, tuvimos la posibilidad de contactar a algunos de ellos, no todos respondieron, algunos sí se tomaron la molestia de hablar con la gente de Blog Deportivo. Uno que siempre está con nosotros, que siempre nos atiende amablemente y que es goleador en Brasil, Hugo Rodallega, el hombre del Bahía, nos ha dicho lo siguiente. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue la siguiente, ¿con razón y no con el corazón? Y sabiendo que nunca le hemos ganado a Brasil en eliminatoria, ¿usted cree que en el juego de mañana hay posibilidades de ganar? Hola, pero es un poema, ¿verdad? Por eso algunos no contestaron. La pregunta es por error. Tiene que ser corta. La pregunta está buena. Claro, está buena. Con razón y no con el corazón. Y lo dijo el director, entonces que a Marino. Claro, claro. No, mentira. Aunque por ahí vagando. Porque ¿cuántos quieren responder con el corazón? Claro. A ver, metámosle a estos eso. Claro. Son lo que. A ver, Marino. Aunque haciendo la encuesta, por ahí nos respondieron que no, es que yo merezco estar en la convocatoria. Ah, sí. O algunos que protestaron. Algunos que protestaron. ¿Aprovisaron? Aprovisaron. Entonces, muchas gracias, no tengo opinión, porque es que yo merezco estar ahí más. Ah, sí, Javier. Eso sucedió, eso sucedió. Bueno. Escuchamos la rueda de llegas. Bueno, escuchamos la rueda de llegas. Pero, pues, Colombia tiene que pensar ahora en lo que está viviendo nuestra selección nacional. Hay que pensar en las posibilidades que nosotros tenemos de ganar, en los jugadores que tenemos, en el buen trabajo que se puede realizar. Y ver esto como una oportunidad. Es una oportunidad para hacer un buen partido, estar concentrados todo el tiempo, porque ya te lo dije, vuelvo y lo repito, la característica y las virtudes que tiene la selección de Brasil, tanto individual como colectivamente, son de bastante peligro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todos los sectores de la cancha. Pero Colombia también tiene los jugadores con mucha madurez y con mucha experiencia para afrontar este tipo de partidos. Así que es una bonita oportunidad. Esperemos de que los muchachos estén en un muy buen momento el día que comience el juego. Y, por supuesto, muy positivos. Nosotros tenemos que ser muy positivos y pensar en lo nuestro, en que también Colombia está obligado a sumar, ya sea de a tres o sumar también un punto. Esto sería fundamental para que Colombia pueda seguir en ese proceso de conseguir el objetivo principal, que es ir al Mundial. Juanjo, el corazón le dice que sí, pero la razón como que no, no. No, 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 no. Buscó las palabras elegantes como para decir es imposible, me parece. Bueno, pero busquemos otra visión. Un hombre que conoce bastante bien el fútbol brasileño, que lleva varias campañas justamente allí. Santiago Trelles, que hoy actúa en el Sport Recife. Yo creo que sí, la verdad. Creo que Colombia tiene equipo para ganarle a Brasil en cualquier selección en este momento. Creo que se va a gustar detalles, se va a gustar cosas que hay para mejorar. Pero pienso que tenemos una selección muy buena y que le podemos ganar. Obviamente va a ser un partido muy difícil, Brasil viene haciendo unas excelentes eliminatorias, por no decir que perfectas, pero creo que casi perfectas. Pero creo que en algunos partidos también ha dejado ver que tiene algunas falencias que le pueden aprovechar. Entonces, esperamos que Colombia esté muy bien en el partido, que estemos concentrados. En la parte de atrás, estemos bien, bien concentrados para que no nos vayan a hacer gol. Y en la parte de adelante, yo sé que en cualquier momento Colombia tiene jugadores y poder para poder desequilibrar el partido. Entonces, esperamos que logremos la victoria porque sería una linda victoria. Haríamos historia y nos dejaría muy bien parados en la eliminatoria. Concentración es más o menos el resumen de lo de Santiago Trelles Castelli. Es decir, nosotros no nos podemos equivocar porque esa es la gran duda. El grave problema que tenemos nosotros es un tema netamente de concentración y distracciones en el sector del fondo. Que nos han costado grandes dolores de cabeza. ¿Con qué hacer gol si tenemos? Sorprender si... La polvo la hay. Claro que individualmente hay jugadores capaces de hacer gol. De hecho, lo demuestran permanentemente en sus respectivas ligas y sus respectivos clubes. Ahora, ¿cómo hacer que esos jugadores que individualmente están dotados para el gol tengan tres, cuatro, cinco oportunidades de gol? No, que tengan una y la metan, Castelli. Ah, bueno, pero es que esa es... Porque van a tener pocas. Como Lucho Díaz con esa... Que tengan una y la metan. El fútbol... Esa es la obligación de la alta calidad que requiere un atacante internacional. Ese sería, obviamente, Javier, claro, el ideal. El fútbol demuestra, por estadísticas, que el 98% de las acciones que usted inicia salen mal. Es decir, no llegan a gol. De hecho, por eso hay partidos que quedan cero a cero. Porque ni siquiera en 90, 95 minutos hay gol. Sí, pero es una estadística basada en la elaboración colectiva. No en el mano a mano, ya en el procedimiento final. Igual a los goleadores, Javier, eventualmente le queda uno en un partido y la meten. Ajá, los grandes goleadores. Los grandes goleadores. Generalmente, al jugador, a cualquiera, y en particular a un goleador... Lewandowski no necesita sino una. Falcao no necesita sino una. Falcao no necesita una sola. No, también, Javier, pero si usted le permite a un goleador tener tres o cuatro situaciones en un partido... Pues ese sería mucho mejor. Ese sería una maravilla, pues claro, Castelli. Pero es que ese es el mundo ideal, ese mundo ideal a veces no existe. Sí, 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 no, 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 aquí la única que se presenta es la que hay que meterla. Es que llevamos tres partidos sin marcar gol. Llevamos tres partidos sin marcar gol. ¿Quién más estuvo? Además que en la elite, perdón, un aporte, en la elite, si a la tercera vez que errás un mano a mano, aunque después puedas llegar a meter tres goles más, te sacaron. No te dan la oportunidad de una revancha en la elite. Por lo tanto, hay que aprovechar la que te toca. Y Brasil te va a dejar una oportunidad, dos, hay que aprovechar esa. Bueno, otro hombre que ha formado parte de los procesos recientes de convocatorias en Selección Colombia. ¿Mi muchacho, creo yo? No, su muchacho no respondió. ¿Tan pasito como no lo entrevista? ¿Se le hizo en Colombia? ¿Qué clase de periodista? Cifrasado de esto en la voz. ¿Se hace la tarea? ¿Qué se está creyendo? Senador, se hace la tarea. Se hace la tarea. Se hace la tarea. ¿Pero vale, chavos? Senador, no sirvió usted de intermediario, senador. ¿Por qué no me llamaste, Marina? Claro que lo llamé, pero usted no contesta el teléfono. No peleé. ¿Qué hacemos? Vaya, tranquilos. Luis Manuel Orejuela, el hombre del Sao Paulo, que como lo decíamos ha formado parte y conoce bastante bien este grupo de futbolistas. Va a ser un partido muy difícil, pero tampoco imposible. Colombia tiene una selección muy fuerte, jugadores muy buenos, jugadores internacionales. Entonces, solo es meternos en la cabeza que podemos conseguir los tres puntos aquí en Brasil, aquí en Sao Paulo, y lo vamos a conseguir. Estaré apoyando a mi selección y le mando un abrazo y un saludo a todos. Vamos, vamos, que sí se pueden. Te va con todo, ¿no? Creo que le metió más corazón. Le metió más corazón. Sí, 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 sí. Orejuela le metió más corazón. Él considera que Colombia tiene con qué. Y por qué no, algún día Brasil va a tener su día bobo. Sí, también. Uy, que sea mañana. Que sea. Bueno, lo dice. Algún día va a tener su día bobo, ¿cierto? Y lo dice Orejuela, que conoce a gran parte de estos futbolistas, ¿no? Muy bien. El Tuca Ferretti. Tuca. Hola, señor periodista. ¿Cómo le va? No. Tuca. Sin insultar, por favor. Usted de Brasil, ¿le ve posibilidades a Colombia? Pues le digo honestamente que es difícil. Es difícil porque yo digo una cosa, ¿no? Enfrentar a Brasil no va a ser fácil. Se lo digo honestamente. Brasil tiene jugadores muy buenos. Tienen a Neymar, jugador popular tapete, pero bueno. Pero preguntas, preguntas, ¿no van a ser preguntas? Pues sí. Hay alguna vieja. Que pregunte Sebastián. A una mujer que vaya a ver. No, no, Marina está desconectada en este momento. Y no le diga vieja. No van a preguntar, ¿ok? ¿A quién? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No sé. ¿Quién va a preguntar ahí? A ver. A ver, pregunta. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Juan Pablo Tioquira. De Blog Deportivo. No, Maricone. No, 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 no. Muy bien. No, no, no. Qué pena, hombre. Se me ha salido chispotear. ¿Qué propiedad aquí atrás? Ah, bueno. Ya está. Mire bien, mire bien. ¿Qué pregunte? Que pregunte entonces Castel. Que pregunte Castel. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si escasamente se vacunan, hombre. Si escasamente se vacunan. Entonces, Fabio, Fabio. No, no, no. Gordos, no. Gordos, no, hombre. Que pregunte Morales. No, no, no. Cachetones, man. Mejor hacemos una pausa. JJ. Pero yo sí les voy a decir algo a ustedes. Diga, Tuka. Sí. Va a ganar el que más goles haga. Ah. No sé, cerebro. ¿Qué sabes? Marino, ¿cierto o mal? Hola, malo. Vamos a pausa. Tres de la tarde, 20 minutos. Estás escuchando Vlog Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!